Seguimos en la mesa en esta edición especial larga de Navidad. Estamos sumando voces y rostros responsables de programas acá en Radio Mundo 1170 AM. Estamos abriendo en perspectiva a la propuesta global, esta que comenzamos a construir en marzo del año pasado y que este año tuvo un envión fuerte, un envión importante para ir definiendo ya la personalidad que ustedes registran, que ustedes valoran, que muchos de los oyentes esta mañana justamente están destacando por su amplitud y por su calidad. La verdad que con esos comentarios nos dejan muy, pero muy, muy satisfechos, muy orgullosos. Ahora volveremos sobre los oyentes, pero si están siguiendo la emisión en video van a ver que el estudio se pobló. Algunos de los tertulianos de la hora anterior ya no están. Por ejemplo, Willy Rey, que tenía otros compromisos. Otros se han quedado y han cambiado de posición. Se han sumado a la mesa caras y voces que ya iremos presentando. Pero antes quedaba desentrañar el enigma ese que yo había planteado. ¿Qué instrumento toca Fernando Gutiérrez? Nadie le invocó por ahora. ¿Alguien más que tire y trate de pegar? ¿Felipe qué decís? Armónica. Armónica, no. ¿Rapael? Ni idea, por decir algo, saxofón. Saxofón, no, tampoco. No, a mí me dijo él. Eduardo Rivero no puede. Ya que hay tanto misterio, el arpa. El arpa, el erraste. Violonchelo. Violonchelo, también el erraste. Fernando ya sabe, él ya sabe. Fernando no le pensaba. Eximio Batero resultó nuestro corresponsal en Buenos Aires. Me hace pasar calor. Mira, viendo músicos de verdad aquí en la mesa, la verdad, no, no. Típica situación de persona que después de los 50 está en su segunda adolescencia y se quiere dar los gustos que no se dio en la primera adolescencia. Y la época esta que estamos viviendo presenta una gran ventaja, que es que hay una enorme cantidad de gente con vocación docente poblando internet, que no solamente se toma la molestia de enseñar, sino que hay un gran esfuerzo de producción. Es increíble. Para enseñar a tocar la batería en internet se necesitan tres cámaras para enseñar bien. Una cámara de frente, una cámara desde arriba, que muestra el movimiento de los brazos, y una cámara en el piso que muestra el pie en el momento de patear el bombo. Y después de eso hay que hacer un sobreimpreso con la partitura. Y hay gente que se toma la molestia de hacer todo eso, presumo que por cero ingreso económico. Y bueno, uno de los... Gracias a ellos, gracias a ellos, tú estás avanzando. ¿Cuándo empezaste con la batería? Empecé hace algunos años. Y bueno, y de a poco uno va avanzando. Yo me enteré hace poco, les confieso, me enteré hace poco porque un sábado de tarde tenía que hablar una cosa con Fernando. Fernando, lo llamé un par de veces y no me atendía. Finalmente atendió, y cuando atendió me explicó por qué no me atendía. Dije, no, no, no escuché el teléfono. Pasa, estaba en otra. ¿En qué estaba? Dándole y dándole al bombo. Y quiero decir que es muy terapeuta. Al bombo, al redoblante, a los platillos. Tiene, al ser algo muy físico, la actividad de tocar la batería, implica una dosis de descarga, que presumo que a muchos los escuchan. Los vecinos encantados. Los vecinos encantados, pero lo hago solo en horarios relativamente. civilizados. Bueno, seguimos conociendo voces, o mejor dicho, seguimos profundizando en voces que ustedes ya escuchan, ya conocen. Está acá Estefanía Canalda. Buenos días. Buen día. Está Gustavo Calvo. Hola, buenos días. Bueno, Eduardo Riberosa. Rafael Mandresi. Buenos días. Buenos días. Y Felipe Reyes. Buen día. Buen día. ¿Qué presentación de programa podés poner al aire? Dale tú, Ariel, elegite una. Ariel Gómez, el operador. Sueño de tango. Un viaje hacia nosotros. Segunda temporada. Todos los miércoles a las 17 horas en Radio Mundo. 11.70 AM. Repite los sábados a las 23. También disponible on demand en nuestras plataformas digitales. Completo el hombre, ¿no? No solamente prepara el programa, lo conduce, sino que además después graba las promos. Ahí está Rafael Mandresi. Colaborador de En Perspectiva desde hace ¿cuántos años? Desde el año 1995, es decir, 25 años. ¿Qué tal? Bueno. Y ha tenido varias vidas, varias facetas, varias expresiones esa colaboración. Por ejemplo, Rafael lee cuentos ganadores en el concurso que hacemos con la tertulia de los viernes. Pero desde hace poco lanzó esta otra faceta. La del tanguero que lleva adentro. La del tanguero que llevo dentro desde hace, yo tengo 53 años, lo llevo dentro desde hace 48. Empecé a escuchar tango a los 5 años. Me parece que no debe haber muchos que hagan eso. Lo dijo más de una vez y yo nunca le creí eso, de que empezó a escuchar tango a los 5 años. Sí, sí. Puedo contar la historia completa, pero tengo miedo de aburrir a la audiencia. Pero básicamente se lo debo a mi abuelo, que era un tipo muy tanguero. Y mi abuelo murió cuando yo tenía 5 años y casi 6. Y yo pasé con él todo ese último periodo. Y fue todo un periodo en el que escuchaba de manera obsesiva en el dormitorio. Mi abuelo murió de cáncer. Los discos que tenía, los non-play. Incluso tenía discos que ya no los escuchaba porque no tenía el aparato para escucharlos. Los viejos discos de pasta. Y viene de allí. Sí, viene de esa época. Es decir, del año 1972. Cuando manejamos la posibilidad de este programa con Rafael, él decía que iba a llevar a la práctica un viejo sueño. Sí, porque... Sueño de tango es un sueño. Era un sueño. Sí, esa es una de las razones por las cuales el programa lleva ese nombre, que es el nombre de un tango. El tango que se escuchaba recién, que es con el que se abre el programa. Es un tango de Leopoldo Federico y Nicolás Ledesma. Y es el sueño del pibe, literalmente. Que además es otro tango. Y lo es por varias razones. Lo es porque me permite, me permitió y me sigue permitiendo, pensar en algo que para mí es fundamental. Y es, cómo, más allá de lo que a veces parece y suele ser un gueto, el gueto tanguero, que yo detesto personalmente, cómo se puede hacer algo que guste o no dé una idea de que el tango es otra cosa. Que no es grandes valores. No es grandes valores del tango. Programa que le ha hecho... Aquí el clásico de la televisión argentina que vimos durante años. Durante años. Y no es... Silvio Soldán. Y antes Juan Carlos Torri. No está escrito el daño que le ha hecho ese programa a la imagen del tango. Y mi propósito, básicamente, es... Présteme el oído un rato. Y después a usted seguirá sin gustarle quizá el tango. Tal vez empiece a gustarle. Pero la idea con la que terminó de escuchar es distinta a la que tenía antes de empezar. Ese es el modestísimo propósito, no sé si se ha cumplido, espero que sí, en parte por lo menos. Pero es ese, en el fondo, el primer objetivo de armar un programa de este tipo. Silvio Soldán ancló la imagen del tango a la década de los 40. Yo recuerdo que lo veía en los años 70, somos más o menos de la generación. Sí, sí, claro. Y ya en ese momento, lo que se veía era anacrónico. Aquellos contertulios de grandes valores. Sí, había dos. Muchos con el clásico peluquín del tango. Hablaba uno que se llamaba Robert Tango Casinelli y el otro que se llamaba Alberto Mosquera Montaña. Y eran... La memoria. Quedados en el tiempo, ¿verdad? Claro. Y los rockeros argentinos de esa época se mofaban de grandes valores. Incluso Charlie García los menciona. De grandes valores del ayer serán los jóvenes de siempre en el tema a los jóvenes de ayer. Sí. Ese rechazo de alguna forma. Lo irónico es que ese tema de Charlie era muy tanguero. Sí. Hay dos cosas. Una es que estaba anclado en el tiempo, pero mal anclado en el tiempo. Claro, claro. Es decir, se puede hacer algo que sea, porque no, un conservatorio. Pero hay que hacerlo bien. Eso era un racimo de estereotipos, muchos de los falsos, inventados, de una mitología polvorienta, falsa, en un estudio armado de manera... En fin, no quiero usar palabras fuertes, pero esa especie de café con ser trucho, una cosa espantosa. Y lo de Charlie García es un tema tanguero, porque todo es tanguero en el Río de la Plata. Se sepa o no se sepa, se quiera o no se quiera. Él era explícitamente tanguero. Sí, 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 claro. Pero no es posible entender la historia del Río de la Plata sin el tango. Es verdad. No es posible. Y cuando digo Río de la Plata, digo las dos orillas del estuario. No digo Argentina y Uruguay. Argentina y Uruguay son ficciones. El Río de la Plata, eso sí existe. Es Buenos Aires, Montevideo y las orillas. No es posible entender eso sin incluir el tango, que es una historia social y cultural de esta región del mundo, que tiene una especificidad muy pronunciada y que el tango resume y sintetiza en una cantidad de aspectos. Yo creo que lo peor de grandes valores del tango eran los niños. No, no, y más niños, porque él era un adolescente, pero había momentos en que llegaban niños muy chiquitos, el más conocido de todos, porque después fue famoso, fue cantante de un grupo de rock, Airbag, era un niño muy chiquito, vestido como un adulto y era casi un monstruito, cantando con los mismos modismos y gesticulaciones. O Guillermito Fernández, que toda la vida se convirtió en un gran cantante de adulto, pero siempre siguió siendo Guillermito. Ahora, había peor que grandes valores, pero se veía menos, que era la botica del tango de Vergara Leumann. Aquello tendría que estar en el código penal. Aquello era... Tendría que estar penado por la ley. Rafael era Almodóvar en los 70. Sí. Algo así. Bueno, el tango es otra cosa, señores, por favor. Gustavo, ¿tú qué decís de sueño de tango? ¿De sueño de tango? ¿Vos sos tanguero? Sí, soy tanguero. ¿Sí? Soy tanguero, digamos, pero como dice Rafael, no soy un tanguero practicante, digamos. Soy de esos tangueros porque soy uruguayo. Es decir, el tango es una especie de segunda piel que tenemos. Yo pienso que porque, como somos un gueto, los latinoamericanos solemos manejarnos como guetos en nuestras sociedades. De alguna manera, el tango exacerba algunos sentimientos, la melancolía, la desilusión, el abandono, el amar hasta que no haya extremos, que está muy arraigado en nuestra forma de ser. Entonces, muchas veces se hace la consulta de si el tango representó el sentir de una sociedad o las sociedades a su vez después fueron transformadas por el propio tango en la medida que fue muy popular. Hubo, pienso que las dos cosas. Yo también debo haber empezado en edad escolar porque en mi casa se escuchaba tango permanentemente. Además, con una militancia en cuanto a la vieja ola del tango en contra de la nueva ola que representaba Piazzolla en aquel momento, que era algo ya dramático. Mi padre creo que era peor que escuchar un tango de Piazzolla que perder un clásico, por ejemplo. Mirá lo que dice Palmira desde la audiencia. Dice que con todo respeto compite con Mandresi. Me acunaron tangos mi padre Gardeliano Eximio Bailarín, mi madre también de rancheras y milongas de Agustín Magaldi. O sea... Pero me alegro. Y mirá lo que manda acá. ¿Qué es esto? Letras de tango, centro de editor de cultura. ¿Qué es este libro? ¿Lo ubicás? Sí, sí, lo ubico, sí, sí, sí. Hay muchísima literatura sobre el tango, el 90% no vale nada. Y algunas cosas muy buenas. ¿Dentro de poco habrá un libro más? Bueno, eso es un proyecto. Yo tengo varios proyectos para el año que viene en Uruguay. Uno de ellos es un libro emanado del programa. ¿Lo dejamos picando? Dejémoslo picando. Puedo decir un par de cosas más y... Va a estar dentro del 10% de los que se aportan. Eso no lo sé, eso no me corresponde a mí decirlo, pero existe... En realidad es una bibliografía gigante, pero cuando pasás el Paynet te quedás con un puñadito de cosas. Bueno, acá tenemos una pista del futuro, ¿no? En el caso de Sueño de Tango, ¿vendrán nuevas temporadas? ¿Es una posibilidad? Es una posibilidad. ¿Vendrán un libro? Que vendrá una tercera temporada es prácticamente un hecho. Lo que no puedo prometer, porque da mucho trabajo en realidad, es cuándo exactamente. Pero habrá una tercera temporada y habrá un libro. Esto también es seguro. Insisto, un libro que es emanado del programa. Porque quienes hayan escuchado el programa y hayan escuchado las cosas que yo digo, digamos, mi locución, bueno, todo eso está muy escrito. Y a partir de ese material, dilatándolo, la oportunidad de transformar de alguna manera eso en papel impreso, fue madurando a lo largo del tiempo y ya está en proceso de escritura. El viernes pasado, durante la reunión de despedida del año que hicimos con todo el equipo de Radio Mundo, escuché algo que charlaban ustedes dos, Eduardo y Rafael. Hay otra posibilidad interesante allí de futuro, pero ustedes me dirán, durante la pausa, si la podemos contar o no. Sí, yo por mí no tengo problema. Mientras tanto, dejamos a los oyentes intrigados. Ya volvemos con esta mesa especial. Miro la bandeja de entrada de los mensajes de los oyentes y encuentro cosas lindísimas. Bueno, pues, algunos mensajes se leerán al aire, podremos leerlos al aire, otros no entrarán. Vamos a tratar de recopilarlos y publicarlos en nuestro sitio web. Si está escuchando Candela, ya sabe qué tarea tiene hoy de tarde o cuando pueda. Bueno, pero Verónica, por ejemplo, Verónica dice, Es mi primer mañana de vacaciones, así que tengo el gusto de verlos a través de la web. Mírenla, pobre, descansando y enganchada con nosotros. Especialmente puedo así conocer a Fernando Gutiérrez, a quien escucho minutos antes de llegar a mi trabajo. Hasta tengo identificado el semáforo que me encuentra con Fernando como corresponsal al aire desde Argentina. Pero no decepciona. Y debo decir que cada mensaje es una sorpresa. Extiendo mi saludo a todo el equipo. Los escucharé, dice, durante todas mis vacaciones acá en La Paloma. Gracias.